¡Suscríbete al canal! El día del nacimiento de Riquelme también, entre otras cosas que pasan en un 24 de junio. Entonces es un día muy particular porque aparte ya asumí el tema del Inti Raimi, algo que solo tenía abandonado. Estamos con Emilce Quiñones en el estudio, ahora vamos a charlar con ella. Ella es promotora ambiental a propósito de una movida que viene con Jairo Restrepo en Villa de las Rosas puntualmente, a veces la agricultura orgánica. Y incorporé esto de que el año arranca después del solsticio de invierno. Y es como decir, bueno, ya estoy viviendo acá, definitivamente, de vuelta. Porque incorporé todas estas cuestiones que están vinculadas con seguir la naturaleza un poco y lo orgánico de la naturaleza ahí. Y para eso vamos a charlar en este caso, en este momento, que es el segmento La Luna con Gatillo Comechingones, que es un poco una fusión que hacemos de dos medios, en donde nos tomamos un rato para charlar sobre dentro del marco de La Luna con Gatillo, cuestiones vinculadas que produce también el amigo Tomás Astelarra, quien cuando está nublado está incomunicado, básicamente es como los pájaros, no sale cuando está nublado, y nos visita en este caso en el estudio, agradeciéndole a él y a Seba Canónico, a Emilce Quiñones, que nos visita en el estudio. Muy buenos días, Emilce, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por recibirme. Y bueno, también a Sebastián, que ha hecho la conexión. ABC de la Agricultura Orgánica del ingeniero Jairo Restrepo Rivera, en Villa de las Rosas, va a suceder tres días, 30, 31 y 1 de agosto, 30, 31 de julio y 1 de agosto, en la chacra, el naranjo entero, ¿entero o entero? Entero, 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 el naranjo entero, dentro de un mes, viene Restrepo a Villa de las Rosas, y Emilce, hablábamos, ¿no? Coordina un poco esta avenida, ¿no? del ingeniero Restrepo. Sí, sí, se van a conmemorar casi ya 10 años que venimos desarrollando tanto este curso como las diplomaturas relacionadas en lo que es agricultura orgánica, ganadería y apicultura natural y regenerativa, tomando en cuenta, bueno, el tema del cuidado del ambiente, el desarrollo sostenible rural y el desarrollo de este tipo de agricultura, donde, bueno, los campesinos, productores, huerteras, huerteros, y todos los que quieran aprender cómo elaborar estos insumos para la salud de las plantas, de los frutales y demás, puedan hacerlo cuidando también a la tierra, a nuestra pacha. No puedo no mirar el libro que tenés encima, así que empecemos por el principio, sería A, B, C, la agricultura orgánica, ¿en qué anda la agricultura orgánica a nivel general? A nivel, no de qué va, no de qué es, sino en qué anda, o sea, ¿cuál es el presente de la agricultura orgánica? Bueno, se está desarrollando, si bien el ingeniero toma ejemplos de nuestro, digamos, campesinado de Latinoamérica, no son cosas nuevas, sino que justamente él ha dado mucho, es un defensor del campesino, de las campesinas de nuestra América Latina. Él ha podido rescatar esas sabidurías, esos saberes, y lo ha podido llevar a, digamos, como herramienta, ¿sí?, para todos los lugares que él ha podido llegar, no solo en nuestra América, sino en Europa, en otros países, en África. O sea, que el curso del ABC, y justamente este libro, que se llama Mierda a la Carta, es el último libro que el ingeniero ha podido concretar y recopilar un montón de, digamos, como recetas de todas las pruebas concretas que se han realizado en producciones. ¿No? De los alimentos. Sí. Es un nombre polémico, podría decir, o llamativo, en el término de llamar la atención, ¿no? Empecemos por ahí, entonces, Mierda a la Carta, ¿qué es? Justamente, es el valor... Lo levanta un poquito, así se lo ve ahí en el... Sí, sí. Es el valor que él rescata sobre la bosta, ¿no?, la mierda de vaca, donde campesinos hace años vienen trabajando con esa, digamos, con ese producto, dándole un valor y, bueno, produciendo biofertilizantes a través de esta materia. O sea, como que no es nada... Al contrario, es una riqueza tener en el suelo bosta de vaca. Bosta de vaca. Sí. Bueno, entonces, es por eso que el desafío que ha llevado el ingeniero es dar a conocer esto y darle el valor a través de estos saberes que él fue recopilando y en pruebas concretas, ¿no? Porque no solo ha trabajado con campesinos, sino con grandes productores, en producción de bananas, cacao, café, bueno, todo lo que es a mediano y también grandes empresas. A veces, ¿viste?, en estos lugares, como esta región, en Tras la Sierra, a veces da la sensación de que hablamos mucho de estos temas en comparación con otros lugares, ¿no? Sobre todo de lo orgánico, ¿no?, y del respeto por lo orgánico, de poner en valor lo orgánico y cómo aprender, básicamente, a hacer lo orgánico. También a veces pienso que es un microclima y que no es una moda, sino que tiene que ver con la gente con la que uno se va juntando, que va haciendo eso. Si vos tenés que explicarme un poco cuál es el rol histórico que está teniendo ahora, ¿no?, esta vuelta a la agricultura orgánica, pensá que, no sé, todo el siglo XX fue mucho más industrializado. Vamos a lo industrializado, ¿no? En los 90, por lo menos en Argentina, fue toda una cuestión de todo industrializado, en paquetito, muchos colores, mucha brillantina. ¿Y estamos como en una vuelta de eso o es una sensación nada más? No, desde ya que en otros países están muchos más ya hace años avanzados y han desestimado el paquete tecnológico que les han vendido a los campesinos, las grandes corporaciones como Monsanto, Bayer y demás, con los productos, ¿no? Justamente la diferencia que hace el ingeniero Jairo Restrepo es volver a hablar sobre orgánico, pero no por una cuestión de etiqueta y demás, sino por considerar al suelo como un organismo vivo. El suelo es un organismo vivo donde se relacionan millones y millones de seres, ¿no?, microscópicos que a simple vista no se ven, pero que están en el suelo y le dan vida. En comparación de la agroindustria es que viene matando esa vida a través de lo que se le pone, se le aplica a ese suelo, donde le extraen todos los minerales, todo lo que ese suelo tiene hasta que lo dejan desbastado. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que hace la agroindustria como de arrancar, ¿no?, todo lo que, de apropiarse y de no renovar la vida en ese territorio. Entonces, la agricultura orgánica tiene que ver con eso, con la vida. Y hay intereses creados claramente, ¿no? Pero desde lo orgánico, ¿qué intereses se defienden y cómo están organizados? Desde tu lugar, ¿no?, como promotora. Estamos hablando con Emilce Quiñones, ella es promotora ambiental, porque está claro cuáles son los intereses de esa minoría, que es explotar las tierras lo mayor que se pueda, con lo que haya a mano, tecnológicamente para hacerlo. Pero de este otro lado de la raza, ¿quiénes estamos y qué intereses defendemos? Y justamente los intereses que se defienden son la ayuda mutua, la colaboración, o sea, ya sea en la colaboración que existe en la naturaleza, entre una planta con un ser microscópico, ¿no?, con los hongos, las bacterias, los... Bueno, eso no se ve como desde un ataque, sino al contrario, como que todos colaboran para que ese suelo esté mucho más vivo, para que esa planta reciba todos los minerales que necesita. Y esa persona que está cuidando su huerta y sabe, está muy atento a que aparezcan muchos de estos seres en su huerta, como las lombrices, ¿no?, que son signos de que, bueno, de la vitalidad de su propio suelo y a su vez es una relación comunitaria también de lo que cada uno puede producir. Es una relación, es otro enfoque de la sociedad también, donde se coopera y no se compite, como nos quieren llevar las grandes corporaciones en esta competencia atroz que hoy también estamos viviendo. Entonces, creo que la agricultura orgánica es una filosofía de vida también, es encontrarse con el otro, colaborar, cooperar y también, bueno, a través, sí, uno necesita capacitarse, estar atentos, conocer, incorporar saberes, comparar. Por ahí hay un vecino o un abuelo o una abuela que hace mucho está cuidando sus frutales y, bueno, como hoy los jóvenes tienen interés de aprender de esas personas y los niños a su vez caminar tranquilos en la huerta y arrancar un tomate sin que, digamos, peligre su salud. Bueno, yo creo que eso es lo que viene a traer la agricultura orgánica. Sí, mencionaste, hay dos palabras que andan dando vuelta ahí, aparte del estilo de vida, ¿no? Mencionabas, y a mí se me viene lo de la soberanía alimentaria, por un lado, como idea, como concepto del cual te quería preguntar, que es, ¿no? Sobre todo porque sospecho que la palabra soberanía no la tenemos tan incorporada, y la libertad también que da esa soberanía, ¿no? Son tiempos en donde habría que revisar o reforzar qué son esas dos cosas. Desde la agricultura y desde la alimentación en sí mismo, ¿cómo la ves, cómo la interpretás? ¿Qué es lo que vos crees del tema? Bueno, es evidente que cuanto más entramos a los supermercados, más perdemos esa libertad, ¿no? Yo siempre digo que hoy con la cuestión de lo que está sucediendo en nuestro país, que es muy lamentable, porque nadie tiene el derecho de decir a un ser humano si se va a morir de hambre o no, ni tampoco las grandes corporaciones. Somos nosotros los que tenemos que decidir, en conjunto también, porque solos no podemos, pero crear nuestro alimento, estar justamente poniendo la mirada en que, bueno, hoy es una de las formas de dominación, quien alimenta al mundo va a tener el poder, ¿no es cierto? Por eso Monsanto y las grandes corporaciones están con el tema de la patentación de las semillas, que, bueno, sin semillas no tenemos alimentos. Es una trampa, eso tremenda. Cuando uno la revisa, esa es como muy de mafioso. Digo, ¿cómo te venden las semillas, después con muy control y cómo devuelta las semillas, porque las semillas no se pueden autoproducir? Exacto, no te van a volver a dar ese fruto, entonces el campesino quedó, y no solo nuestro país quedó enganchado, sino ha pasado a la India, donde, bueno, sean cosas tremendas, donde le han llevado el paquete y, bueno, lo han agarrado y, bueno, mucha gente perdió su terreno, su campo, y yo creo que por eso nos falta mucho defender nuestra cultura, defender la cultura del campesino, defender, ¿no? Siempre van a haber cosas a mejorar, pero lo que yo digo es que no desvalorizar los saberes, conocer mucho de nuestro territorio, ¿no? ¿Qué alimentos hay? Hay algo del trabajador de la tierra que capaz que me pasó a mí, mi generación, ¿no? Que crecimos en los noventas, fueron brutales con nosotros, pero hay algo como de poco marketing, ¿no? Trabajar la tierra, es como... O quedó así, planteado en algún momento, y que siento que es algo que hay mucha gente que la está militando para cambiar eso. Bueno, justamente en el noventa fue en el momento donde arrasaron con el monte chaqueño, con este... O sea, fue bien pensado desplazar a esos campesinos, a esas comunidades, así como desplazaron a las aves, a toda la vida natural que existía, fue pensado. Entonces, esa gente se fue a las grandes, digamos, ciudades a hacer lo que pudo. Y es eso. Yo creo que está todo tan planificado que, bueno, que a veces pasan estas cosas y es donde las grandes corporaciones van tomando más territorio y donde se apoderan del agua, de la tierra y donde, bueno, el campesino se siente solo en esa confrontación. Por eso, hace años que vienen organizándose para poder también no estar solos frente al ataque que, bueno, a veces es muy bravo lo que ellos sufren. Pero creo que hoy hay una conciencia también de poder justamente defender estos espacios y entender que lo que está, estamos, o sea, un niño que está bien alimentado es un adulto que va a poder pensar, decidir. Un niño que no se alimenta bien no va a poder pensar. Y esto empieza a ser, digamos, una consecuencia de por qué no terminan el colegio, por qué hay muchas dificultades en la lectoescritura, no es cierto, entonces creo que hay que poner la atención y como ha pasado en otros países como Bolivia, donde ellos siempre se han alimentado los niños con lo que han producido sus padres y que les han querido meter la Coca-Cola, el pochoclo, todo eso, y donde no había necesidad porque ellos tienen de la tierra. Hay como una ola muy fuerte, ¿no?, del otro lado, que viene desde, no sé, desde la cultura, desde Hollywood, desde todos lados, a golpear justamente a esas, como a esas culturas más arraigadas, ¿no? Y que tiene que ver mucho más con la salud, capaz. Y sí. En ese marco es que aparece Jairo Restrepo, Rivera a dar un taller acá en Villa de las Rosas, tres días, que es un curso más que un taller, porque estoy leyendo el programa, es muy completo, ABC de la agricultura, y en ese marco, ¿por qué Villa de las Rosas? ¿Por qué acá? ¿Qué motiva? ¿Cuál es el motor? Bueno, ya nos, es la segunda vez que nos visita el ingeniero y, bueno, porque es un lugar también fértil en todo este nuevo concepto, ¿no?, de poder producir sano y cuidar el ambiente, cuidar el agua, cuidar el entorno. Nos han escrito varias veces, entonces vamos a estar primeramente en Jujuy, San Salvador de Jujuy, el 26, 27 y 28, y, bueno, pudimos justamente gracias a la colaboración y al abrirnos su casa de Sebastián, pudimos concretar esta posibilidad. Sebastián es el seba canónico, que también está acá de visita, de camperita roja, así muy a la época, siempre estás con un estilo muy, muy, muy bien, ¿eh? ¿Alguien te está ayudando con el feed ahora? Ah, se nota, se nota. Yo tengo que incorporarlo, te digo, ¿eh? Así que avísame porque estamos muy bien. Sebastián es el seba canónico, que es donde se va a hacer aparte, ¿no?, en el predio de... Sí, en la chacra el naranjo entero y, bueno, ya se están inscribiendo, ya están averiguando, ya se están organizando y estamos preparando todo para que este curso Convivencias, porque son tres días intensos, donde no solo va a haber una parte teórica, sino muchas prácticas. Bueno, también la gente que llega, van a llegar de otras provincias. Eso te iba a decir, ¿se pueden quedar ahí? ¿Tienen que ubicarse en algún lado? ¿Cómo está previsto? Sí, sí, tiene... El curso, si bien tiene un costo, estamos dando también becas que nos pueden solicitar a través del mail agriculturaregenerativa.cursos.gmail.com o por los contactos de WhatsApp. Y con ese pago de inscripción les brindamos la posibilidad de que se queden en carpa, en el lugar, quien no pueda alojarse en otro lado y, bueno, con el desayuno, almuerzo y merienda. Y, bueno, las prácticas requieren una serie de materiales que ya estamos consiguiendo, locales, en el lugar. Y una de las características que tiene el ingeniero, que, bueno, da todo de sí. Así es que es un... Realmente es interesante. En dos líneas, para quien no sepa nada de Restrepo, ¿no? De Jairo Restrepo. En dos líneas, ¿quién es y por qué es? Bueno, él es un... Es reconocido a nivel internacional como un defensor también de justamente de la agricultura orgánica y el desarrollo rural sostenible. Ha dado más de 100 diplomaturas a nivel internacional, cursos y ha realizado publicaciones y escrito libros en relación a todo lo que es justamente la producción orgánica. Bien. Ha estado por... Bueno, ha sido asesor de la ONU, ha trabajado, bueno, en muchas organizaciones no gubernamentales, fundaciones. Hoy, no solo da estos cursos, sino también que asesora. Asesora a grandes, medianos y pequeños productores. Muy bien. Entonces, no solo el curso, sino también vamos a poder ir y preguntarle cosas de por qué no sale y demás. Ahí. Para ir cerrando, estamos en... Para los que están por la FM, en el 89.7, estamos hablando con Emilce Quiñones. Para los que están en YouTube, recuerden poner me gusta, suscribirse y demás. Todo suma un montón para poder hacer crecer el canal. Estamos con Emilce Quiñones, quien es promotora ambiental, me dijiste, ¿no? ¿Qué es un promotor ambiental? ¿Y qué hace? Y es una persona que trabaja en su comunidad justamente para cuidar el ambiente y, bueno, ponerse al servicio, ¿no? Al servicio de... Este... Defendiendo justamente el territorio, bueno, y haciendo... Si hay que hacer denuncias, si hay que estar atentos a lo que va pasando. No solo por el agua, sino también tenemos el tema del basural a cielo abierto, Acá en la región. Y, bueno, yo estoy en Capilla del Monte. En Capilla del Monte. Sí, sí. Y tenemos serios problemas ahí. ¿Qué problemas tienen? Para copiarles. Y... No, es que es un basural a cielo abierto que ha causado incendios y se han quemado, bueno, hectáreas y el humo perjudica la salud de los vecinos. ¿Cómo lo pueden evitar? Porque acá en la región tenemos casi 400.000 habitantes, pero hay un montón de kilómetros en el medio. Toda la región tiene un montón de comunas y intendencias en el medio, que son muchas, de verdad, son un montón, y cada una tiene como su propia política de cuidado, de protección o de negociado con el tema de qué hacer con los residuos, por ejemplo. ¿Cómo ustedes articulan esa batalla ahí? Bueno, en realidad, partir de la concepción que somos nosotros los primeros que producimos nuestra basura, hacernos responsables de cómo poder separar en el domicilio, ¿sí? Hacer separación tanto de secos como poder compostar, o sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, comunidad más la parte del municipio. Del municipio. Sí, entonces, bajar, bajar la contaminación, dejar de usar plásticos, bueno. O sea, no es un contra quién, sino que va mejorando cada uno. Exacto, el trabajo es conjunto, sí. Igual, es un tema muy, para otro día, muy interesante y profundizar. también, porque claro, después viene también la parte del reciclado y los productores. Exacto, que en otras partes del mundo hay muchas cosas, bueno, hay toda una infraestructura, una logística que da, bueno, y hay varios sistemas, ¿no? y experiencias que han llegado tanto a Villa Yardino como de otras partes del mundo que han sido asesorados por Alemania, bueno, también, están trabajando en Cruz del Eje. se puede hacer sin evitar el progreso, muy entre comillas. Totalmente, sí, sí, hay que hablar también qué es progreso y bueno. Dos líneas, ¿qué es el progreso para vos? Y bueno, yo hablaría más de, en lugar de progreso, de prosperidad, ¿no? Un lugar es próspero cuando se cuida justamente las relaciones humanas, las relaciones con el entorno, el cuidado del ambiente, cuando también se produce sano y bueno, y a nadie le falta la comida, bueno, donde se puede vivir y vos sentís, vistes ese aire que decís que, y podés respirar y podés sentirte parte de la comunidad. Los lugares así están en una etapa, en un periodo de resistencia, ahora, ¿cómo podés definir o titular estos años que vivimos? Sí, estamos en momentos dificilísimos porque, bueno, lo que se escucha es muy, es más odio que otra cosa, pero tenemos que rescatar, hay lugares, hay gente, gente que quiere otra sociedad, gente que está, se está uniendo en esta resistencia y que, bueno, que siempre, siempre pasó, ¿no? De luchar por la paz, de luchar por, por los derechos que hoy están, han sido avasallados, asallados, entonces, creo que justamente tener estos encuentros, buscar, ya sea desde una capacitación o lo que fuere del encuentro con un propósito, una filosofía, esos son los grupos de resistencia. Muchísimas, muchísimas gracias, vamos a seguir charlando de este tema, seguramente, desde julio, que sea el encuentro, pero un placer enorme compartir con vos el rato, andás por acá haciendo difusión, preparándote, ¿cuál es el rol que tenés en Capilla? ¿Te quedás por acá unos días? ¿Cómo sigue tu agenda? Sí, vine justamente este fin de semana para encontrarme con el equipo local, con Sebastián, Juan, Cristian, que son los colaboradores que están localmente ayudando, y bueno, ya regreso mañana a mi casa, pero seguimos organizando y haciendo las reuniones, todo para recibirlos y recibirlas en este encuentro que sé que va a ser maravilloso como se vienen dando. Durante el mes te llamamos para que hablemos de basura, ¿te crees entonces? Y desde la mirada que tienen desde Capilla. Cómo no, cómo no. Muchas gracias. Por favor, Emilce Quiñones nos acompaña en una hazaña por día. Nosotros, como siempre, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.